Porque tenemos un mandato constitucional de desarrollar un plan de desarrollo universitario para el próximo ciclo. Ustedes saben que el ciclo ya está en la fase final, el ciclo 21-25, al año ya se cumple. Y tenemos que tener listo un PI a mediados de año, del próximo año, para poder formular el POA 2026, que se vendría a enmarcar en la planificación estratégica del siguiente ciclo, que es el año 26-2030. Una planificación está sujeta a los resultados que los recursos humanos y recursos financieros nos han permitido lograr. Entonces eso lo hacemos, a pesar de que lo hacemos cada año al evaluar nuestro POA, tenemos que saber ya de manera integral. Entonces eso es uno de los primeros pasos, tanto en el sistema de la Universidad Boliviana como dentro de la Universidad de Zaracho. ¿Qué se está visualizando sobre todo? ¿Qué se va a poner énfasis? La academia, formación, la investigación y la extensión e interacción social. Esas son las cuatro áreas. Y también la cuarta, que es la gestión universitaria, donde se ve la calidad, la gestión de calidad, la gestión por resultados, trabajar de esa forma. En la formación de grado y posgrado, nosotros tenemos que cumplir metas, por ejemplo, de mejorar la calidad académica y mejorar también el tema del ingreso de los estudiantes. Entonces, más estudiantes se beneficien de la educación superior gratuita que provee el Estado y que proveemos como universidad. En la investigación tenemos que desarrollar programas de investigación que permitan fortalecer el desarrollo económico productivo, solucionar problemas. Siempre en los debates, en las reuniones nacionales del sistema universitario sobre investigación se dice, nosotros muchas veces vamos a pedir subvención al gobierno, pero nosotros no vamos con una contraparte. No le estamos solucionando problemas a nuestro país como universidad, estamos llamados a hacerlo. Entonces, sabemos que todavía somos analfabetos de investigación, sin embargo, necesitamos reactivar esta área estratégica muy importante para el desarrollo económico, para el desarrollo social, para el desarrollo humano de toda la región. Sabemos que hoy por hoy, si no analizamos un problema, no buscamos soluciones dentro de nosotros como universidad y utilizamos a nuestros recursos humanos para solucionar nuestros problemas, poco y nada van a poder hacer otras instituciones por más buenas intenciones que tengan.